Perdóname, no quise herirte, perdóname un tonto fui al descubrirte Con mucha alegría por poder iniciar uno de sus principales sueños en el canto, John Delgado, cantante de música popular y comerciante de Barranca Bermeja, estrena su primer sencillo titulado Perdóname, una canción inspirada en una anécdota personal. Perdóname es una producción que se sacó hace aproximadamente 14 días exactamente, se estrenó en YouTube y en todas las plataformas digitales estamos hoy en día, donde nos pueden encontrar como Perdóname de John Delgado, pero hasta el año pasado, terminando noviembre, decidimos incursionar en la música popular con temas propios, este es el primero que lanzamos, Perdóname, y pues estamos esperando que lo escuchen, que entren a YouTube y que puedan ver realmente de lo que les estamos hablando, es un trabajo muy bonito, es un tema donde va a poner a reflexionar a muchos hombres, a muchas mujeres, es un tema que es para dedicar. Perdóname, por nuestro cariño, por lo que vivimos, por lo que pasó, Perdóname, perdóname, no se da cuenta de lo que tiene hasta que perdió John es una muestra de que con amor y dedicación, los sueños pueden hacerse realidad. Y los invito para que la escuchen, tenemos el lanzamiento mañana 25 de marzo en el restaurante Gastrobar Zona T, que es por la Circunvalar, allí estaremos presentándonos desde las 7 y media, vamos a tener una función muy, muy buena y van a conocer el trabajo que estamos realizando. El cantante extiende la invitación a los barranqueños para que apoyen el talento local escuchando el sencillo Perdóname a través de todas las plataformas digitales. No me da pena ni miedo y lo que toque hacer, me humillo, perdóname Estoy dispuesto a cambiar porque hoy vengo muy arrepentido